Hay besos secos Tomando vida Veo la nube De tu gloria Siento tus pasos Que se aproximan Hacia mi encuentro Aquí te espero Rey de gloria Poderoso Trae el cielo aquí El cielo aquí Rey de gloria Poderoso Trae el cielo aquí El cielo aquí Heaven Heaven Hay besos secos Tomando vida Tomando vida Veo la nube De tu gloria Siento tus pasos Que se aproximan Nació en el cuento Aquí te espero Rey de gloria Rey de gloria Poderoso Trae el cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Hoy yo veo la nube Hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy yo veo la nube Hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy yo veo la nube Hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy yo veo la nube Hoy siento la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy me envuelve la nube 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 Gloria, poderoso, trae el Cielo aquí, el Cielo aquí Gloria, poderoso, trae el Cielo aquí, el Cielo aquí Gloria, poderoso, trae el Cielo aquí, el Cielo aquí Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me vuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me vuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy me vuelve la nube, hoy yo siento la nube, la nube de tu gloria Hoy me vuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy me vuelve la nube, la nube de tu gloria Hoy me vuelve la nube de tu gloria Y cubriré de miel y pondré en vosotros espíritu y viviréis Hoy veo la nube entrando en los pueblos Hoy veo la nube entrando en los hospitales Hoy veo la nube que se pasea por las calles Oh, la nube, la nube lo que está muerto recobra vida Lo que está seco florece El que está enfermo hoy Dios lo levanta Oh, y el reino de Dios se establece en todas las naciones Lo que está pasando, yo siento la nube de tu gloria